Amiga Amiga, qué pena contigo Amiga, cómo te he fallado En mi vientre llevo el fruto de un amor De un amor callado, de un amor malvado Amiga, qué pena contigo Amiga, cómo te he fallado En mi vientre llevo el fruto de un amor De un amor callado, de un amor malvado Amiga, gracias al Señor Porque mis viejos me han dado el perdón Me han dado su apoyo dentro de su pena Pero mi condena es este dolor Amiga, gracias al Señor Porque mis viejos me han dado el perdón Me han dado su apoyo dentro de su pena Pero mi condena es este dolor Amiga, gracias al Señor Amiga, el hijo que llevo Será para mí el hijo de nadie Pero lucharé para darle todo Todo en la vida Para él seré Amiga, el hijo que llevo Será para mí el hijo de nadie Pero lucharé para darle todo Todo en la vida Todo en la vida Para él seré Amiga, cuidado contigo Porque los errores muy caros se pagan No entregues nada No entregues nada Si no estás segura Que el día de mañana No traiga amargura Amiga, cuidado contigo Porque los errores muy caros se pagan No entregues nada Si no estás segura Que el día de mañana No traiga amargura 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 Gracias.